pues qué tal sabanduches gamer yo soy dracon y vamos a hablar en este blog sobre cómo vemos el 16 de septiembre cómo vemos el desfile militar el 16 de septiembre y bueno son estas experiencias y espero les guste este blog de cómo es el desfile militar de aquí de méxico en las festividades patrias del 15 y 16 de septiembre vamos con el club y como lo disfrutamos vamos para allá y qué tal bandita cómo están bienvenidos a este blog como ya lo escucharon al inicio ay 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 cómo viven cómo viven su desfile fíjate que es algo raro el 16 de septiembre es una fecha donde regularmente no la pasamos de flojera es un día feriado por el cual pues no hay actividades laborales entonces por consiguiente pues es de flojera no sea el día que caiga hay que echar la flojera porque previo al 16 pues está el 15 resulta que el 15 pues está la cena este la convivencia con familia se tiende a reunirse con miembros de la familia y amigos para celebrar lo que es la independencia de méxico para después el 16 el día siguiente el día posterior pues bueno echar la flojera y obviamente pues el famosísimo desfile como lo viven fíjense que a mí me gusta mucho ver el desfile cuando se puede obviamente que no todos los años se puede por una o por otra razón pero que no se puede realmente a mí me encanta me encanta disfrutar el desfile y eso pues él va derivado una anécdota que por eso es de que a mí me encanta mucho el desfile lo voy a resumir rápidamente cuando era muy niño estamos hablando de unos 10 años más menos no alrededor de 10 años ahí lo dejamos me llamaba muchísimo la atención el tema de los soldados el tema militar a mí me llamaba o sea es como que yo yo de hecho a esa edad yo soñaba con ser militar realmente yo soñaba por eso ya tengo mi corte etapa plana y hago ejercicio como militar no es cierto este pero si esa en esa época yo tenía putas a lo que fuera cosas militares a mí me llamaba o sea yo 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 lo quería hacer chingo no en el tema militar entonces resulta que mi mamá no recuerdo si yo le insistí mucho creo que sí para variar le insistí en que me llevara a ver el desfile y pues así fue ella me cumplió mi capricho entre muchísimos otros que algo así para algo así este era la tendencia de que yo tendía mucho a insistir hasta que lo 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 conseguía no lo lograba en ese en ese sobre esa misma línea pues resulta que yo le insistí muchísimo para que me llevara al 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 desfile eso es lo que yo recuerdo no dudo mucho que ella haya haya tomado la iniciativa que yo recordé yo insistí porque yo andaba muy 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 insistente con el tema militar o por eso porque yo tenía mis ideales así como que me llamaban un chingo la atención por el tema de guía y yo los juguetes entonces entonces yo caricaturas y demás en fin pues me lleva al desfile una odisea para llegar al zócalo porque obviamente cierran muchos obviamente cierran estaciones del metro que te llevan directamente al zócalo a la plancha del zócalo te cierran muchas vialidades donde los peceros o los autobuses van a esa a esa a esa hora a esa hora a esa zona entonces usted te acercan lo más que puedes tienes que bajarte y caminar hasta san juan de la chingada hasta muy lejos pero caminar bueno llegamos por suerte por suerte llegamos y tomamos una de las primeras líneas para visualizar a pie de calle para visualizar perfectamente el desfile hacen una barricada humana con policías me parece si mal no recuerdo o algo sobre el tema policía con algo sobre ellos hacen una barricada para la gente y ya no puedan cruzar ni nada de eso los únicos que pueden cruzar sobre todo ese proceso del desfile son periodistas tienen fuera nadie más este entonces resulta que pues empieza el desfile y salen corriendo porque ya había unos soldados en la plancha empiezan a salir corriendo esos soldados y yo así como que cabrón bueno trotando yo soy cabrón con sus armas a calle en chinga y cantando sus no sé cómo sean esas madres no saque 10 en geografía porque me senté junto a sofía no y se van a chingar los anchos madre y después viajan viajan baja bueno si viajando y bajan por por unas estas pinches este las dos esos pinches estas líneas que bajan de a rappel los pinches soldaditos son unos helicópteros en chinga pum 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 y así como bajan pum pues empiezan a formar a formar bajan todos ahora la otra vez empiezan a desfilar ese es su desmadre no y pues ya vienen todos los demás empiezan empiezan a presentarte lo que es toda la este obviamente pues el cuerpo militar caballería tanques a todo tu armas jips etcétera no este todo 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 eso a mí me súper hiper encantó a tal grado que después de ese día yo me la pasaba jugando que era soldado literal no yo y como pendejo jojo jojo mente que era mi perro no vamos a hacer nuestra casa de campaña este me acordé de un chiste de polo polo en fin entonces y por eso me mamaba mucho el tema de o sea imagínate de niño me encantaba el tema militar y luego su mal ya que mi mamá me llevo a ver el desfile y andaba súper hiper voladísimo entonces quieras o no como que fue una frustración por así llamarlo no llegó tanto pero me encanta ver el desfile por eso porque tengo esa pasión ese gusto no es pasión este gusto por el tema militar y pues bueno así que ese es el meollo del asunto de por cual me encanta y me mama el desfile pero pues no siempre se puede ver pero sí me encanta y súmala eso los desfiles de los aviones el tema aéreo qué más quieres cabrón en fin así que si tienes la oportunidad de asistir a un desfile del 16 de septiembre en la plancha del zócalo capital 1 de la ciudad de méxico háganlo no se van a arrepentir yo se los se los garantizo así que bueno bandita yo soy poder latino nos vemos a la siguiente y pues como ya lo vieron en el título gente hoy pues estamos en un mes patro y pues toca ver esto y tema de cómo es que vivo yo el desfile este en lo personal a mí me gustan mucho los desfiles militares y obviamente este no es o fue una excepción verlo siempre me ha gustado verlo desde el principio cabe a recalcar que yo lo veo desde el hogar de mis abuelos que es allá en istapalapa porque allá pasan los los aviones los helicópteros y en caso de que haya una por qué no decirlo una colaboración con un país externo llega a ver se puede ver con claridad hasta inclusive me tocó una vez ver un avión hace 130 hércules estos aviones enormes y pues obviamente es entretenido ver este desfile de las fuerzas aéreas mexicanas porque ves tanto los aviones pues estos aviones muy similares a los que ocupó el escuadrón 201 que participó en la segunda guerra mundial y también estos aviones que son los f5 tiger de la fuerza aérea también mexicana los helicópteros está muy bien hecho este desfile la verdad uno de los más grandes y pues llegas a ver todo el recorrido de los aviones a ver si en para él se lo subimos después les grabo cómo se ven los aviones o los helicópteros pero está muy padre la verdad obviamente aquí en istapalapa e istacalco perdón no se ve tanto pero en istapalapa así se ve muy bien cómo pasan los aviones y los helicópteros y pues ya después de que terminan de dar sus rondines la fuerza aérea yo llego a verlo en la televisión cómo va pasando que dice van elementos de la marina armada de méxico y van a ir esté marchando los que le dicen los gasparines los que van todos los de cadete obviamente pero es blanco y también vemos a estos grupos de fuerzas especiales que van marchando y con una gallardía la verdad muy firmes muy este porque no decirlo con una este híjole o sea da mucho muchas emociones encontradas porque dices o sea estos señores son pues la élite del país son la élite del ejército son la élite de la élite entonces este pues esta gallardía esta disciplina que llevan a tener estos elementos pues la verdad es muy muy llamativa e inclusive ha llegado a ver gente del extranjero que viene al país y justamente en estas fechas a ver los desfiles militares porque dicen es un desfile militar muy bonito y pues obviamente como lo lleve este señor pues a veces él hace ciertas pues por qué no decirlo cambios de que obviamente pasa la caballería motorizada la caballería esté haciendo ilusión a lo que fue a la gente que peleó en aquella época el 16 de septiembre entonces está muy padre este este desfile militar y así es como yo lo vivo así es como yo lo veo veo cómo pasa la fuerza aérea y posteriormente veo en mediante la televisión cómo van pasando los elementos del ejército mientras me estoy comiendo un tamalito no entonces por mi parte pues eso sería todo y es una costumbre mía se cuidan se protegen y nos vemos hasta la próxima y felices fiestas patrias y adiós los que transabanduchis gamer yo soy isla con yo les voy a hablar cómo vivo el desfile el 16 de septiembre en la edad es una fecha muy representativa que me agrada mucho ver pues la verdad es que no tengo la oportunidad de ir al zócalo a ver cómo definan los soldados siempre lo he visto por televisión y pues de alguna manera pues es es entretenido pero a mí la verdad no me llama mucho la atención ver a los soldados de hecho hasta me da de lo confieso me da mi cierto miedo por el armamento obviamente no pero a ver cómo va evolucionando desde nuestras culturas e indígenas cómo van avanzando con los charros los soldados las mujeres soldados como van evolucionando hasta las fuerzas especiales pero en particular algo que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha encantado y me subo a la azotea a verlos todos los años es el desfile de los aviones por donde vivo está el aeropuerto de santa lucía que es una base militar aquí en méxico en el estado de méxico y pasan los aviones y me encanta el 8 los he grabado los he visto y me encanta mucho disfrutar los aviones los helicópteros como van formados y es lo que más disfruto del del desfile militar me encanta mucho no me interesa mucho lo que hay en televisión si no me subo a la azotea y empiezo a ver los helicópteros que soy fan 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 de los helicópteros me gustan mucho los helicópteros mexicanos los aviones que méxico tiene pues hay aviones ya un poquito retro pero los helicópteros y los aviones que veo en el desfile me encantan bastante bastante bien la verdad es que disfruto mucho viendo estos este desfile aéreo para en particular caso es aéreo y la verdad es que el desfile que veo aquí en méxico con los aviones con los helicópteros porque no sé no sé por qué desde niño me han gustado mucho los aviones los helicópteros todo lo que sea aéreo me encanta mucho y más ahí sí verles el armamento las bombas este sus metrallas por decirlo así me encanta mucho el armamento la milicia o la armamentista que tiene estas aeronaves que la verdad son fantásticas y la verdad es que te recomiendo si tienes la oportunidad en tu localidad obtienes la oportunidad de ir al al centro de al zócalo a ver este desfile pasar a ver los aviones en el cielo date la oportunidad porque es algo bueno a mí me encanta mucho lo disfruto bastante bien y la verdad es que año con año los veo y trato de darle seguimiento si hay actualizaciones verdad esto también es importante darle seguimiento a las actualizaciones militares que tiene nuestro estado nuestro país mexicano la verdad orgulloso orgulloso bastante orgulloso de la fuerza aérea mexicana que no hemos tenido necesidad de utilizarla eso es bueno me me agrada mucho pero que sabemos que podemos contar con ellos cuando lo necesitemos pues bueno eso es como disfruto el desfile yo en este 16 de septiembre tú cuéntame en la caja de comentarios como lo disfrutas y yo la verdad soy feliz soy feliz con el desfile aéreo mexicano del 16 de septiembre que llevamos a méxico en nuestro corazón en nuestra frente en alto y pues que viva méxico muchachos nos vemos hasta la próxima en otro blog y bien manita esto fue todo por el blog de hoy espero les haya gustado no te olvides de suscribirte dale like comentar y activa la pinche campanita para que los este chingue y chingue y chingue a su mano que no lo hagas porque si no no vas a estar al tiro y al tanto de todo nuestro nuevo contenido y bueno hasta aquí nos vemos a la siguiente bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos